Música Hey que tal chicos, bienvenidos de nuevo al canal Y bueno ya estamos de regreso, hoy estamos en Dragon City Y es que bueno, había preguntado si querían que regresáramos a hacer algunos videitos Y algunos me dijeron que si, que querían que volviera para acá Así que bueno, regresé a ver que es exactamente lo que había Porque ya tengo muchísimo, pero muchísimo rato sin venir para acá Me dijeron que había cosas nuevas, que había ciertas cositas interesantes Así que quería verlos por mi mismo, no sé Me hablaron de una cuestión de que habían metido como skins A toda esta cuestión, uy voy a abrir al mundo ancestral Me dijeron que se podrían abrir, era esto, era esto Como pueden ver hay una, está esta cuestión de que ustedes lo pueden dejar En el aspecto que se les dé la gana, como más les guste Si lo quieren dejar como adulto, se queden adultos Si lo quieren dejar joven, se queda joven y se quede Si quieren que se quede con el aspecto de cría, se deja con aspecto de cría Aparte de esto va a haber, aparece algunos vestuarios más Más adelante, para cada uno de los dragones Así que hay que esperar Hay que esperar, me imagino que van a poner una tiendita y alguna cuestión extra Así que bueno, está, bueno aquí lo tengo que desbloquear porque todavía no lo alimento Pero bueno, la verdad que suena interesante la cuestión esta de los skins Aparte de todo me dijeron que había un evento medio extraño Así que, es que, oferta de movimientos, pues descuentos Bueno O sea, un montón de movimientos, ok Este, ahorita vamos a ver que onda con esto Porque, debo decirles totalmente la verdad Y es que no sé como funciona ya Dragon City Estoy perdidísimo, si alguien me puede dar un poquito de información Había visto que estaba esto de las orbes y demás cosas Está también lo de la alianza, que por ahí si me pueden recomendar alguna alianza o cualquier cuestión Porfa, háganlo Mándenme por ahí un mensajito y díganme si Este Este, díganme si me puede unir alguna alianza con alguien o algo Hacemos aquí una alianza del canal, no sé Ustedes díganme Lo que me digan ustedes voy a tratar de hacerlo Dice esta, Isla Maravillas Compran la Isla Maravillas completa para obtener más espacio Además de 120 gemas y 200 orbes de diferentes tipos Ok, este juego se ha vuelto bastante pay to win Me dicen por ahí Así que, bueno Aquí estamos con otra Que esta da 70 gemas y un millón Y aparte de todo Da esta islita nueva Así que, se ven interesantes Se ven bonitas Pero algo caras, debo decir Algo caras Un poco de espacio más Y gemas y orbes te dan, pero Lo veo algo caro Lo veo algo caro, así que bueno Vamos a ver el evento sin más Que me dijeron esto Que era un Una combinación como de Candy Crush Con Dragon City Y se ve un poco raro Quiero ver cómo es Aunque al menos me gustó más que los otros eventos Que eran como moviendo fichitas O como moviéndote por un camino Hasta llegar al final E ir desbloqueando recompensas Me parece que este es un poquito mejor Y se pueden ir ganando mejores cosas Y se mueve la fruta para combinar Tres o más del mismo color Cada cambio cuesta un movimiento de puzzle Ok Este, recoge los objetos adecuados Para conseguir las recompensas Puedes conseguir dragones Orbes, comida Y mucho más Combina cuatro o más frutas Para crear potenciadores Luego combina los potenciadores Para usar Para usarlos Intenta cambiar dos potenciadores Para conseguir poder adicional No sé si este funcione Como tal como lo era este El Candy Crush Que se supone que se pudieran hacer Combinaciones de cinco horizontal De cinco Juntando dos de horizontal Y dos hacia abajo Este Se pueden hacer las bombas Los No sé qué más había Pero era juntando cuatro De manera horizontal Otros formando cuatro En un En un cuadrado Salió un pececito Ahorita vamos a checarlo Pero bueno Dice Mejores dragones de recompensa Ok No se alcanzan a ver Aparentemente El dragón pirotécnico Que es de cuatro elementos Y es legendario Vaya Tenemos aquí al dragón Artificiero Y tenemos al dragón gancho Vaya Se ven curiosones Eso sí Así que bueno Vamos a quitar esto Y bueno Aquí tenemos Lo que tendríamos que hacer Aparentemente Dice Reclama tus movimientos De pulso Ok Los agarramos Cada cuatro Se pueden agarrar Vaya También tenemos Gana batallas en las pruebas Esto ganamos cinco movimientos Recauda comida Seis movimientos Y cruza huevos Que tengan oscuro y hielo Vaya Vaya Vamos a recaudar este Y vamos a ver Si podemos obtener estos Aunque siéndole sincero Pues Yo creo que lo suyo Va a ser que poco a poco Vaya haciendo estas misiones Después si puedo Voy a tratar de Traer más Traerles un video Más completo Vaya Aquí ya acabamos Con la comida Vamos a ver si tenemos Alguno de oscuro y hielo Oscuro y hielo Oscuro y hielo Oscuro y hielo Vaya Tenemos al dragón gárgola Así que hasta eso Tuvimos suerte Teniendo un dragón De este tipo Para Para poder Obtener movimientos Así que bueno Vamos aquí Oscuro y hielo Dice este Este es oscuro y hielo Y tierra Así que supuestamente Yo debería de también Contar para esto No contó No contó Ah dice cruza Yo acabo de Eclosionar Que inutilidad Por Dios Eclosiona dragones Con tierra Y fuego Bueno eso Puede estar bastante fácil Porque tierra y fuego Se cruza bastante facilito Aquí sacamos un huevito Este es de El dragón bromista Pero podemos aquí Cruzar fuego Fuego y tierra Sin mayor problema Y sacar Un dragoncito De este tipo Así que Ponemos doble tierra Gracias Y doble natura Que parece que lo tengo todavía Si no mal me acuerdo La verdad Tengo bastantes dragones Aunque la mayoría Son de los dragones Más viejitos Así que no sé Qué tan útiles sean Hoy en día Maldita sea Seis horas En serio A ver A ver A ver Nos dio un Dragón cactus Vaya vaya Bueno Vamos a ir haciendo cruces De eso poco a poquito Así que Ajá Este Me decía Una batalla De las pruebas Aquí están las pruebas Ajá A ver Tenemos dragones Ay también Hay fichitas aquí Vamos a hacer algunas batallas Entonces aquí también Me parece que estos son Contra los que vamos a pelear Así que vamos a dejar A estos que están Bastante potentes Y vamos a tratar De deshacernos rápido De ellos Para seguir con esto Vamos a ver Está el por tres Por cierto Si es lo más rápido Que puede ir Por tres Así que lo dejamos En por tres Ajá Bueno Esto la verdad Se va bastante rápido Esta es batalla Uy le puse natura Y es la Es el que no le hace nada Pero absolutamente nada Vaya Perdenen ahí Vamos ahí Se acabó la batalla Vamos a ganar nuestros movimientos Tenemos victoria Ya 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 Gracias Vamos aquí Tenemos 71 movimientos Por ahora Con esto tendríamos 76 movimientos Tenemos de nuevo Recaudar oro Decía solamente 20 mil Tengo 700 mil ahí Así que vamos a recaudarlo Alimenta a tus dragones Con 10 mil Ok Alimenta a tus dragones Tenía por acá el dragón maestro ¿No? A ver Igual le puedo darle Una comidita a este Dale Come Bien hecho Vamos aquí Agarramos un poquito más De movimientos Son 5 más Recauda oro Otra vez Ajá Y tenemos Otros 5 movimientos Gana batallas en las pruebas Dos batallas en las pruebas Bueno Vamos a dejarlo ahorita En 91 movimientos Vamos a tratar de movernos Lo más que podamos Para ver que podemos ganar Y bueno Como ven aquí Nos dice exactamente Qué es lo que necesitamos Para ir desbloqueando Cada una de las cosas En el primero necesitamos 25 cohetes En las orbes del dragón Torre Son 30 Como No sé cómo llamarle Estas cosas Y una cuestióncita Que tiene confeti Así que A ver Bueno hay un montón Ok hay un montón De cosas Por ganar Muchísimas cosas Por ganar Así que Bueno a ver De dragones Sería lo que más Me interesaría Tenemos al dragón bombero Después de esto Se supone que vamos Por el petardista Después el cebada Este es de los dragones Supuestamente de los buenos De este evento Que sería el dragón gancho Después el dragón artificiero 120 células De artificiero Esto según Entiendo Ya Dragon City Es como la cuestión De Monster Legends Que también se le sube Como de rango A estos dragones Y tendrían un poquito Más de potencia El dragón gancho Está curioso Está curioso Medio feo Pero curioso Ah este Me gustaba muchísimo El dragón crate Este dragón lo obtuve Con cierta dificultad Pero me gustaba muchísimo Así que va a ser bueno Si lo alcanzamos a obtener Tenemos un dragón milenial Ok parece un Justin Bieber cualquiera Así que bueno Este dragón pirotécnico Este es de las mejores recompensas Se supone Este es de las mejores recompensas Hasta donde había dicho Esta cuestión También dan 120 Orbes del dragón pirotécnico O si Pirotécnico El dragón gancho Vuelven a darlo Me parece que Ah claro Para subirlo de rango Bueno Vamos a hacer nuestros movimientos Vamos a ver donde podemos mover Un poquito mejor Para hacer esto A ver Lo primero sería aquí Por cierto Mi gato está haciendo mucho ruido No sé qué carajo está haciendo Ah se quiere meter a una caja Vaya vaya Cuando no Cuando no se quiere meter a las cajas Este gato Este Aquí nos Recomienda también Movimientos Y toda la cuestión Así que bueno Vamos a mover este Vamos a ver si podemos mover Por ahí más cositas Ahí está una buena combinación Bueno Relativamente hablando Saben Aquí Podemos hacernos de todo eso Ahí estamos A ver Este lo podemos echar por abajo Y se supone que Por decir Estas amarillas En Candy Crush Y lo juntas De esta manera Se hace un combo de 5 Y se hace una bomba Que después lo puedes explotar Cuando Juntes por ahí Un poquito más Y se lleva varias De las que Se lleva varias cositas Que están ahí Se las puede llevar En una explosión Así que a ver Vamos a probar Ahí está Sí señor Funciona exactamente igual Así que Me quedó bastante bien Vamos a ver Aquí esto Bueno ganamos 10 mil de comida Bien 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 Ahora si Podemos quitar esto Vamos a hacer un combo de 4 Ahí está 1 2 3 Vaya Ok muy bien Aunque ya no teníamos nada que Que nos ayudara con Es Relativamente nada interesante Que obtener con estos Con estas cositas Así que bueno Vamos aquí Uy vaya Aquí vamos a obtener Un buen combo chicos Que vas a ir cruzando Estos dos Ahí está Ahí está Y nos llevamos un montoncito De cosas Perfecto Vamos a agarrar un poco Más de cohetes Para el dragón bombero Lo suyo sería Si ya podemos Ya obtener al dragón Cohete También ya casi tenemos Las 10 orbes Del dragón torre Así que bueno Aquí podemos crear Otro de 5 Ahí estamos Ok Vamos a explotarlo Vamos a ver Que podemos obtener De esto Nos están faltando 14 de estas cositas A ver Vamos a explotar esto Ahí está Ahí está Ajá Perfecto Nos faltan solamente Dos cohetes Así que Con estos Deberíamos obtener Ya el dragón bombero A ver Gracias Tenemos Has obtenido al dragón bombero Ajá Perfecto Entonces ahora Podemos ir por el petardista El petardista Va a estar bien Así que Vamos a ver Que podemos combinar Que podemos combinar Hay que tratar de hacer Combos buenos Hay que tratar de hacer Buenos combos Para explotar bien Esta cuestión Bueno aquí Creo que Lo suyo sería hacer eso Perfecto Ajá ¿Qué más tenemos? Vamos a hacer esto Luego vamos a hacer esto Para explotarlo de nuevo Y tenemos otra parte Que podemos explotar después Así que Bien muy bien Bueno decía Antes se supone que En Candy Crush Se podía cruzar así De esta manera Y salía como un pececito Aquí no se puede hacer Así que Vamos a quitar este Sin más Ahí está Necesitamos todavía Once de estas cosas Bueno Ocho Ocho Necesitamos Cuarenta y dos De aquella cuestión No Está medio complicado Esto también debo decir De obtener las cositas Que nos piden Ajá A ver Esto lo vamos a quitar Perfecto Perfecto Necesitamos cinco De esas cosas todavía Necesitamos cinco Necesitamos dos Lo tenemos prácticamente Hecho chicos Para obtener las orbes Aquí puedo cruzar este Ahí estamos Y ahora puedo cruzar Estos dos Sin mayor problema Ahí estamos Con esto Obtuvimos varias cositas Ahí está El dragón de torre Ya lo obtenemos También recaudamos El orito Ahora tenemos Las diez orbes Del dragón diva Un dragón diva Vaya vaya Las locuras que se ha implementado Social point En estos últimos meses Que no he estado aquí Bueno Vamos aquí Ahí está Ahí está Fue un buen combo este Nos ha Nos ha dado bastantes cositas Así que bueno A ver vamos aquí Ajá Perfecto ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Una buena combinación chicos Una buena combinación Por aquí que vean Me parece que no Solamente ahorita esto Ok nos ayudó Poquitito Casi nada Ajá Este es de cuatro Puede ayudar mucho Ah Pero yo no tengo Para cruzar más A ver Este lo podemos también Convertir de cuatro A los cohetes De esta manera Ahí estamos Y ahora no tengo Con qué explotarlo Maldita sea Tengo dos ahí Para explotar Pero no tengo con qué No tengo con qué Maldita cuestión A ver A ver A ver Aquí podemos hacer esto Este se convierte También de cuatro Y tampoco lo tenemos Con qué explotarlo Maldita sea Ok Ok a ver A ver Cuetito Ajá Perfecto Ahí nos salió Bastante bien la jugada Este también se puede hacer Ya de cuatro Y entonces A ver ¿Cómo me conviene más? ¿Cómo me conviene más? Me conviene hacer esto Ok El otro se supone Que tenía que explotar Hacia Uy Tenemos uno de cinco Perfecto Tenemos uno de cinco ¿Y qué nos convendría? Pues tenemos A ver Podríamos obtener Los orbes Pero me parece Que lo suyo Sería obtener La Ahorita si podemos Perfecto Lo pude bajar Lo pude bajar Así que lo suyo Va a ser agarrar Los cohetes Ahí está Nos quedamos Con A solo nueve cohetes Nuevo nivel De pulso Ok Nuevo nivel Ok Se volvió un poquito Más complicado Y me dieron otra vez Mi estrellita Así que no hay mayor problema A ver Ajá Aunque no me está Ayudando mucho Ahorita en este momento Que se haya puesto De esta manera Pero podemos agarrar De nuevo los cohetes Ahí estamos Y ya prácticamente Con esto ya no nos Faltarían cohetes No Ya no Ahora solamente Nos faltan Como esos panes Medio raros Nos faltan Un total De nueve Ah no Nos faltan doce Nos faltan doce De esas cosas Ok A ver De esto ya no Necesitaba ahorita Y esto tal vez Es la complicación Que da el juego Para obtener ciertas Cuestiones Aquí puedo mover Lo mismo Pero no me No me No me está dando Nada O sea para Para sacar los premios Ahorita no me está dando Prácticamente nada Ahí está Obtenemos Obtenemos tres más Aquí es una buena combinación Pero prácticamente De todo lo que ya tenemos Así que Mucha ayuda No ha sido A ver A ver A ver Que nos dan De bueno Aquí tenemos otros tres Nos faltan seis Solamente Esto lo podemos Echar aquí Este para acá Este para acá Gracias Ahí estamos Nos quedan solamente Tres Chicos Tres Esto lo vamos a quitar Aquí Y ya con esto Podríamos sacar Entonces al dragón petardista Si señor Ahí estamos Ahí está Has obtenido Un nuevo dragón petardista Nos quedan todavía Veintiséis movimientos Y podemos ir por el cebada En este momento Así que vamos a ver Ajá Bien Lo agarramos para allá Estos verdes Me siguen Sale y sale Y ya no me sirven Prácticamente de nada Pero de nada Ahí me faltan Siete más De esas dinamitas Para obtener al dragón diva Bueno tres Solamente tres Y ahí está Obtenemos también Las diez orbes Del dragón diva Perfecto Nos faltan ahora Vamos por topacio Topacio Ok topacio Vamos a hacer No sé cómo hacerlo Claro Así De esta manera Luego de Ok Buena combinación Vamos aquí con una de cinco Ahí estamos Vamos con otra de cinco Perfecto Una buena combinación Agarramos las mil quinientos De comida Vamos por el cofre De fichas Vamos a agarrar Este de tres Ahí está Agarramos otras tres De allá Y a ver Las combinaciones De aquí Ya están siendo Muy escasas A ver A ver Nos quedan catorce Movimientos solamente Así que hay que aprovecharlos Al máximo Así que A ver A ver ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por acá? Vamos a explotar este Ahí estamos ¿Qué podemos hacer aquí chicos? A ver Vamos a quitar esto Ahí estamos Bastante bien salió ahí Un poquito la cuestión Vamos a meter esto Aquí tenemos otros tres Y otros tres Ahí está Uy Qué buena combinación esta Ok Vamos aquí con esto ¿Qué podemos meter aquí? Maldita sea No tengo idea de que Ah claro Aquí Ahí Ahí está Pero una buena combinación exacta No me ha salido La verdad No me han salido Muy buenas combinaciones Tengo que decirlo Ahí está Nos quedamos sin cambios Por eso se acaba de reiniciar Esta cuestión Ahí estamos Nos quedan cinco movimientos Aunque aquí acaba de ser Bastante buena la cuestión Podemos combinar estas dos Y vean nada más Nos acabamos de llevar Bastante Bastante cosita Así que bueno Nos quedó bastante bien Vamos aquí Vamos con este Ajá Perfecto Bien 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 Ahora si hacemos esto Vamos a reventar otro poquito más Ahí estamos Ahí estamos Y ahí estamos Eh Qué más tenemos Qué otra opción tenemos Ya para terminar Que ya casi Nos hemos quedado sin movimientos Aquí tenemos una doble combinación Bueno Nos hemos quedado sin movimientos Chicos Pero hemos avanzado bastante Casi tenemos esto A ver Próximas recompensas Deberíamos aquí Para llevarnos 150 mil de oro Más Del dragón torre Del dragón diva Bueno de hecho Prácticamente aquí los premios Son todos del dragón topacio Del dragón torre Y del dragón diva Así que son bastantes Son bastantes De hecho Son muchísimas Así que Pues todavía tenemos Bastante camino Tenemos bastante camino Yo voy a tratar de ir haciendo Las carreras ya fuera de Cámara Ya fuera de aquí Voy a irlas haciendo Poco a poco Ya casi llegamos al nivel 3 Esta cuestión Así que hay que ver Que también se nos da Eh ¿Dónde están las tareas? Aquí están las misiones Voy a ponerme a hacer las misiones Que más pueda Y probablemente en uno o dos días Volvamos de nuevo Y empezamos a hacer de nuevo Los movimientos A ver hasta dónde Podemos llegar Pero la cuestión es que Sí va a estar bastante complicado Porque empiezo a pedir cruces Más Más exóticos Por decirlos así Más exóticos Así que bueno Desde eclosionar Hasta criar Voy a ver Qué opciones tengo Pero bueno chicos Yo ya los estoy viendo En unos días De nuevo vamos a venir A Dragon City Quedan 6 días de evento Por ahí si Como dije Me pueden recomendar Alguna alianza O alguna cuestión Estaría feliz de ver sus De ver sus comentarios A ver a dónde me puedo ir Y si no pues Creo un equipo A ver si Algunos quieren Unir Que todavía tengo aquí No sé si tenga todavía Gente que juega a Dragon City Pero bueno Vamos a ver Qué tal vienen Los eventos del Dragon City Y ya veremos Porque hasta de los trofeos No me acuerdo En cuánto me quedé Que lo tengo aquí En 723 No sé cuánto haya ganado En el tiempo que no estuve Pero estoy en fuego 1 Estoy en fuego 1 Aunque bueno Nos faltan muchísimas arenas Nos faltan prácticamente 200 y cacho de trofeos Para subir a fuego 2 Así que voy a ponerme Por aquí de nuevo Al día con Dragon City Y pues ya nos estamos viendo En próximos días Como dije Así que bueno chicos Pues cuídense muchísimo Muchísimas gracias Por ver este video Y más tarde nos vemos En algún video De Monster Legends Así que cuídense Y hasta la próxima Hasta luego